No negativo es un tramposo, porque lo que acá tiene que quedar bien es con la colectividad. Luego que el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, lo calificara como un tramposo, el dirigente del mercado modelo de Chiclayo, Aníbal Rabines, reconoció poseer una deuda pendiente atrasada por el pago de la merced conductiva, pero recordó a la autoridad que este pago fue suspendido y debería ser sometido nuevamente a sesión de consejo. En el mercado modelo no ha hecho absolutamente ni una sola obra el alcalde Roberto Torres González, incluso ha firmado una acta de compromiso con el inicio del pago de la merced conductiva, él daba inicio a las obras del mercado modelo. Sin embargo, el municipio y sobre todo el alcalde de Chiclayo no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿quién está mintiendo acá? Pero nosotros sí venimos pagando la merced conductiva, y el quien habla y todos los comerciantes. Yo creo que acá, él primero tiene que llevar a sesión de consejo a esta medida sindical, que él reconoce, cuando firmamos el acta el 28 de mayo del 2008, él reconoce, ¿no? Pero hasta la fecha no ha subido a sesión de consejo, o sea, él está mintiendo, pero sí es muy bueno para trajesversario. Rabines acusa que en el año 2008 se firmó un acta de compromiso la cual ha sido incumplida. Tras las afirmaciones dadas por el alcalde que amenazó con revertir los puestos de los comerciantes y ofertarlos al mejor postor, si percibe en deuda con la municipalidad por más de siete meses, le podría costar una denuncia penal. A ver que se atreva, porque estaríamos, no solamente en mi persona, estaríamos denunciando penalmente por abuso de autoría, porque él ha incumplido el acta el 28 de mayo. Porque hay documentos oficiales, no lo digo yo, si no hay un documento oficial, obviamente, pero el mercado no solamente necesita mejoras, necesita mantenimiento, necesita que el municipio, que conforme es bueno para exigir el pago a la merced conductiva, se tenga que invertir el dinero. Entonces, pregúntale, ¿a dónde va el dinero que ellos cobran por parte de la municipalidad? Son más de 50 años, ¿a dónde va si el municipio no ha invertido un solo centavo en este mercado? Otro de los puntos que cuestionó fue que hasta la fecha no se entrega el expediente técnico para la refacción de cuatro aleros que representan un grave peligro para ellos. O se hace loco o no conoce. Yo creo que primero debe estudiar para ver, para hacer obras hay que presentar expedientes técnicos o no. O solamente por ser autoridad, yo tumbo un techo y lo cambio. No, ¿no es cierto? Se tiene que hacer un trabajo técnico. Entonces, los funcionarios le están engañando o él está desconociendo. Lamentablemente eso pasa porque no llama al diálogo, el señor solamente escucha a sus funcionarios, o en todo caso vengo al terreno de los hechos, hablo con los dirigentes. Si el señor Ravini se opone, entonces él es el malo. Finalmente el dirigente invitó al alcalde a una asamblea en presencia de los comerciantes. Yo lo reto al alcalde Roberto Torres que venga acá al Mercado Modelo, que venga acá a una asamblea general con todos los medios de prensa, entonces para ver quién está mintiendo, los comerciantes o sobre todo el quien habla o el alcalde. Entonces yo lo reto en acto público acá, a las 12 del día mañana o cualquier día que él disponga, pero que venga al Mercado Modelo. ¡Gracias!